Un tema que ha generado un impacto negativo en la percepción de la ciudadanía respecto a los resultados que se están obteniendo por parte de las autoridades en materia del combate contra la inseguridad y violencia en el país. Si bien hay efectos positivos en la reducción de homicidios, como lo establecen los resultados, hay otros fenómenos que han resurgido y han resurgido con mucha fuerza y eso preocupa. Preocupa también el hecho de cómo el crimen organizado opera en la total impunidad. Preocupa el hecho de que el crimen organizado no tiene temor a las represalias por parte de las autoridades, porque no hay una efectividad en la resolución de casos. Si bien hay un buen número o una buena cifra en materia de capturas, detenciones, pero lamentablemente cuando uno hace el análisis ya de todo el ejercicio del sistema de justicia penal ve que al final todos estos casos no concluyen en sentencias condenatorias. Por lo tanto, seguimos manteniendo esas agujas arriba en materia de impunidad. Entonces, en el tema de las desapariciones, pues evidentemente existe una alta preocupación. En lo que va del año se reportan más de 200 desapariciones, según lo establece el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. en junio, que rompió un récord de más de 30 desapariciones en un solo mes. Esto pues genera esta alerta, esta advertencia e instamos a las autoridades que se deben de tomar las medidas pertinentes para evitar que estos fenómenos que están resurgiendo y que se están agudizando no sigan creciendo estos altos índices de violencia. Estamos hablando que el tema de las desapariciones, el tema de la extorsión, los femicidios no se ha podido controlar o no se ha podido dar los resultados esperados. Entonces, la situación es crítica en la actualidad. Se espera que de parte de las autoridades haya un compromiso y una determinación seria en empezar a trabajar de manera conjunta. Hay un nuevo plan que ha sido publicado y desarrollado por parte del Consejo de Defensa y Seguridad. esperamos que con este plan se pueda tener mejores resultados que con los anteriores que se han propuesto y bueno, instamos con mucha convicción y contundencia que el país necesita de resultados en un corto y mediano plazo porque la situación es sumamente preocupante y no se puede seguir viviendo en un país bajo estas condiciones de inseguridad.